Jimin de BTS aparecerá en The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon, ¿cuándo hay donde ver su debut con Who? Esta presentación especial promete ser un hito en la carrera del idol de BTS, pues Jimin brillará en The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon con Who, canción principal de su nuevo mini álbum Muse. ARMY, prepárate para el gran debut de Jimin en The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon. Tras el lanzamiento de su nuevo mini álbum Muse y la publicación del videoclip de su canción principal, el aclamado idol de BTS, presentará el título principal de su disco en el famoso programa estadounidense de entrevistas. Así lo anunciaron a lo grande el 17 de julio su compañía Vigit Music y el conductor de 49 años. Así que si eres fan de Jimin, no te puedes perder esta performance que promete convertirse en un nuevo hito en la carrera de Park Jimin como solista. Aunque el integrante se encuentra en el servicio militar actualmente, Jimin se aseguró de dejar todo grabado para que sus fanáticos ARMY sientan menos su ausencia. En ese sentido, publicará su segundo mini álbum, el cual se titula Muse. Junto con el disco, saldrá el video musical de su canción principal Who. Posteriormente, el 22 de julio se emitirá su presentación especial en The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon. Ahora bien, ¿a qué hora se emite The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon con Jimin? Si vives fuera de Estados Unidos, recuerda considerar la diferencia de horario entre este país y el tuyo para que no te pierdas el especial de Jimin de BTS en este programa. Los horarios según tu país son los que ves en pantalla. ¿Dónde podemos ver a Jimin en The Tonight Show? The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon se emite en Estados Unidos a través de la señal de NBC. Si resides fuera de dicho país, puedes estar pendiente de las redes sociales del programa para disfrutar del especial de Jimin, quien hará su gran debut con la canción Who de su mini álbum Muse. Asimismo, los fanáticos retransmitirán la presentación a través de Twitter y otras plataformas. De igual manera, lo transmitiremos por este canal en vivo. Entonces, quédate al pendiente. En cuanto al álbum de Jimin, el idol lanzará su segundo álbum titulado Muse el viernes 19 de julio de 2024. En muchos países de Latinoamérica, ese mismo momento será la noche del jueves debido a la diferencia horaria con Corea del Sur. El material discográfico es un proyecto que narra el viaje del cantante coreano de 28 años en busca de su fuente de inspiración, presentando una variedad musical amplia y diversa. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias. Cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.